ok este es el vídeo número 513 del curso de java bueno el 514 el anterior el 513 se consistió en detectar el cierre de una ventana swing a través de la clase adaptador window adapter exactamente aplicamos ese concepto aquí mismo y también establecimos para set default close operation que no realice nada cuando se da clic en el botón de cierre la ventana se cierra únicamente cuando el usuario termina la aplicación respondiendo que sí a este diálogo de confirmación listo bueno ahí tenemos la aplicación voy a ejecutarla a ver qué otra mejora podríamos aplicarle podríamos colocarle un icono porque está el icono por defecto vale como podemos establecer un icono y veamos a ver cómo nos puede ayudar copilot cambiar el icono de la ventana así puede ser entonces nos dice lo siguiente toolkit no está importado set icon image desde toolkit llamamos la función el método estático de default el toolkit e indicamos get image sobre esa invocación encadenada el argumento es un recurso un icono una imagen png nosotros podríamos crear en la carpeta resources una que se llame imágenes imágenes y ahí descargar voy a copiar la ruta descargar una imagen relevante hay sitios en donde uno puede encontrar recursos voy a calificar esto porque si ha sido útil este sitio web extract overflow es muy poderoso ok entonces flat icon creo que se llama el sitio flat icon voy a buscar aquí washing de lavado cual podría ser un icono así chévere este se ve bien lo lo podemos descargar en una resolución pequeña digamos de 64 x 64 le damos clic aquí en descargar se reconoce el autor imágenes escribamos aquí puede ser lo podríamos llamar el logo logo y así queda bien logo y ahora aquí en el código tendríamos que colocar la carpeta imágenes imágenes y escribir 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 aquí nombre del archivo sería logo punto png ejecutemos la aplicación a ver qué ocurre esperemos que no haya ningún error y efectivamente cambio el icono a ver si encuentro por aquí la herramienta de de zoom observemos el icono ahí en la esquina superior izquierda es la imagen que nosotros elegimos vale listo ya está quedó funcionando y podríamos incluir un un que en un cómic para lo que acabamos de hacer inclusión para el icono de la ventana control enter control p control p quiero verificar algo ejecutar nuevamente nuevamente la aplicación a ver si acá lo podemos visualizar también aumentar aquí el zoom nuevamente veamos la barra de tareas en la barra de tareas ese es el icono de la aplicación chévere verdad hemos logrado también ese objetivo salgamos de la aplicación de zoom ok vale que otra mejora podríamos incluir cada una de estos menús saber a ver tiene un atajo excepto en bueno parece que solamente direcciones tiene atajo a ver iniciar sesión el último usuario fue iván iván e mail.co buscaré por aquí la la contraseña la contraseña yo sé que la debo tener por aquí en el historial es iván a ver donde está la herramienta de a ver de resaltado para poder escribir en pantalla acá está es esta la contraseña es esta la contraseña para ese usuario pero no puedo escribir vaya es esta la contraseña para iniciar sesión bienvenido estas estas opciones estos menús tienen una letra resaltada para poder acceder más fácil presionando alt y la letra entonces a ver salgamos de aquí nos vamos hasta e hasta eclipse ide entonces archivo esta el la parte mnemotécnica el carácter mnemotécnico aquí vamos a indicar que sea a para archivo para clientes que sea la c para empleados la e que no haya colisión para servicios la s y para otros la o la letra o ok es decir que si volvemos a lanzar la aplicación iniciamos sesión aquí iván arroba mail.co listo ya cada uno de esos menús queda con su letra de atajo por ejemplo podríamos presionar alt o y aparecen las opciones de menú vale listo estas son operaciones adicionales que estamos agregando un cómic que diga atajos de teclado para los menús principales control enter control p listo listo podríamos también agregar un icono y este icono a ver dice que es un recurso del class path una una imagen que esté en un en una ruta absoluta que no tenga imagen e imagen por defecto entonces voy a hacer una prueba yo creo que lo haré en el siguiente video ahí haremos esa prueba de poder de practicar como establecer un icono para un menú para que queden más indicativos más fácil de distinguir ok